Bueno chicos, ya he abierto el directo y no había abierto la partida aún. No, no he podido hacer gran cosa hoy, que he estado muy liado, pero ahora lo veis. Al final donde íbamos a hacer el muelle, vamos a hacer una muelle casa. Tengo una idea en la cabeza, pero no sé cómo va a quedar. Ahora miramos a ver. Vale, estamos aquí. Vamos a irnos. Un tío por ahí. Ya que estábamos ahí, podríamos haber pasado la noche. Jolines. Ahora tenemos que estar aquí la noche. No. Que no se ve un pimiento. Bueno, podemos pasar la noche talando en todo caso. Pues mira, esto es lo que estaba haciendo. Esto va a ser la entrada de donde va a parar el barco. Va a ser una especie de muelle, pero que a su vez va a estar en mitad de la casa. Ya. Diréis, pero vaya jaleo. Pues seguramente. A ver cómo queda. Uy. Tenemos visita. Uy. Cuanta gente, ¿no? Y ya tenemos un problemilla. ¿Cuál es el problemilla? Que no hemos... Jolines. No, nos hemos venido sin comer. Ay. Siempre con estos detalles. ¿En serio? No me ha dado, ¿no? Normal. Vale. A dar unos pasitos. Buenas, Saul. Empezamos bien, ¿eh? Aquí, a tope. Uy. Y el grande, ¿dónde está? Se ha piro. Era de noche, y nos hemos venido aquí a la nueva zona. Y... Sin comida, sin vida, sin vergüenza, nos hemos venido. Y casi me muero otra vez, absurdamente. Bueno, lo que decía, esto va a ser el muelle. Que va a estar dentro de la casa. Va a haber aquí un pasillo bastante largo. Otro allí en el medio. Y otro allí. Y luego tendrá una planta superior bastante más grande. Eh... No he podido hacer mucho porque no he tenido tiempo esta mañana. Pero... Algo vamos a hacer, a ver. Eh... Hasta dónde llegaba esto. Ahora, ahí sale. Construcción. Falta un recrito, falta madera. Yo creo que va a quedar bien. Ahora, cuando... Por lo menos tengamos la parte de abajo. Alala. Que se caen todos los árboles. Vamos a tener casa y muelle. Las dos cosas en el mismo sitio. Uy, wow. No. Se va. Se va para allá. Parate, parate. Se va para allá. De hecho, creo que había cogido madera. A ver. Sí. Aquí hay un poquito. Un poquito. Ah, para cortar la madera. Pues sí. Porque el tema de... Consumir... Eh... Velocidad y tal, no... No hace tanta falta. Para cortar la madera, sí. Lo que vamos a hacer... Luego me voy al portal y... Y... Le echamos un vistazo. A ver. Eh... Y picar. Va a hacer falta picar también un poquito. Voy a coger estas piedras de aquí. A ver. Lo primero es subir el terreno. Lo primero... Qué falta piedra. Eh... Ya le están pegando al barco. Qué manía. Qué manía con pegarle al barco. Sale aquí siempre uno. Uy, wow. Que le voy a ayudar. Venga, que le vuelvo a dar. Qué bien. Vale. Hay que... Picar un poquito. Que iremos picando lo que es la montaña. Para igualar todo esto habrá que picar. Y de aquí sacamos la piedra. Vale. Por ejemplo aquí que no deja llenar más. Hay que picar un poquito. Vale. Y ahora... Se le vuelve a dar. Y listo. Y de aquí sacamos piedra. Y de aquí sacamos piedra. Y aquí sacamos piedra. De piedra vamos a ir despacito Pero bueno Esto hay que pegar aquí Aquí también Por piedra no será Porque como tenemos justo aquí una montañita chiquitita Para igualarlo con la casa Vamos a sacar toda la piedra que necesitemos Ay, nos deja llevar más por... Ah, vale, por sobrecarga Y si picamos esto conseguimos más y más rápido A ver que recupera energía Me podría haber traído las vallas y las fresas Que dan mucha más stamina que la carne De hecho ahora que me estoy de acuerdo Estoy picando piedra aquí Y por el momento no me hace mucha falta ¿Por qué? ¿Por qué? En el otro lado tengo tres montones de piedra Que dejé allí de repuesto Y ya de paso me cojo la mora Y me cojo las flambuesas y demás La mora de los arándanos Esto y esto Y esto lo rompemos Y tenemos 50 ¿Cuánto peso llevamos? Vale Y ahora Aquí pesa 100 cada uno Ese se tendrá que quedar Y ya que estamos Ponemos lo del sabio Porque va a haber que tardar bastante La zanahoria que da Ah, mira Ah, davigors también Pues mira que viene Es el segundo Vale Ahora ya podemos seguir Subiendo aquí terreno Oiga Que nos caemos al agua Yo creo que la entrada Es demasiado grande Puedo echar yo creo un poquito más para adelante La mesa O por lo menos Al suelo No sé Ya veré A ver Que alisamos un poquito Todo lo nuevo Así salen los agujeros Piedras Piedras Seguimos teniendo Pues algo Es un proceso Un poco lento Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Uy, no Ahí no Espérate Que es ahí Oh sí Más o menos Vale Poquito a poco Vamos a hacer Un terreno Eso está igualado O sea Vale Por aquí Podemos ir poniendo Pilares No hay madera Madera por aquí No Por aquí Un poquito Yo creo que con 4 o 5 Como mucho Sí que Sí que sería suficiente De entrada del barco Así que esto Y por aquí Iría Lo que es El muro de madera 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Incluso yo creo que lo voy a hacer así Para que sea 4 Es que quiero que sea 4 de largo 4 de largo Y por aquí el muro Vale Esto será un lateral de la casa Falta madera Bueno Y aquí hay que seguir subiendo El terreno Porque si no Ahora Para poner El muro Va a estar complicado Volvemos a alisar Y bueno Un trocito Ya lo tenemos Un trocito Y ya está Vamos a quitar Estos troncos De aquí Uy Ese tronco Ahí no se puede quedar Ni de coña Tira para afuera Se me quedan los troncos Ahí en el medio Y luego para pasar Con el barco Apañados Y Ah Se pone a nadar Y no Pues ese va a estar complicado Ahí voy Ahí voy Que me quedo sin energía Que me quedo sin energía Recupera Recupera un poquito Empuja troncos Nadando Que tío Más fuerte No La habilidad Del sabio Cuando me ponga A talar árboles Allá lo loco Lo Lo activo Esto Es que lo podría echar Un poquito más para atrás Porque a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Yo creo que es mucho O bueno Luego le puedo hacer una puerta Y demás Para entrar de salida Yo creo que sí Va a estar bien Vale Vamos a picar Lo malo que el sabio Solo es para los árboles Si fuese para la piedra También estaría guay Pero bueno Como vamos a tener que Talar mucho Me ha parecido escuchar un Un bichito De estos Un bichito de estos Es un nese No Si Habría hasta bien Que fuese Farmear en general Lo que sé Tanto como Piedra Madera O picar O cosas así Habría hasta bien Habrá que pillar Dos jabalís Para domesticar Aquí también Bueno Eso va bien Vamos a ver Vamos a ver Así que así vamos a tardar un pelín. A ver, a ver, piedra por aquí no se vea mucha, voy a tardar un poquito y hago espacio para poder ver y demás. Pues sí que pega al doble, sí. Pega fino, fino. ¿En serio vas a venir hasta el agua? Hala, tira para allá. Sí, y rapidito. A ver que vacío el inventario. Y dura 5 minutos como el poder del ciervo. Así que 5 minutos farmeando como loco. No. 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 ¡Suscríbete! Se me cayó el árbol encima. Menos mal que no me ha matado. 20 minutos es el tiempo de recarga que tiene el poder, lo de abajo a la izquierda. Y arriba a la derecha, al lado del minimapa, es el tiempo de lo que dura la magia. Pero bueno, aún así 5 minutos está bastante bien. No... no es polvo. Lo único que se va a hacer de noche... Bueno. Con tal de talar, talamos día y noche. Que no se aclara ni en el tronco ni dónde van a caer. ¡Suscríbete! Sí, vamos a cortarlo para otro lado Se hizo de noche, vamos a ir a casita, dormimos para que salga de día y traemos el otro paquete de piedra, todo esto por aquí Ya de paso reparamos el hacha Vamos a coger piedra también y nos la vamos a llevar No, 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 no No, 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 no Bueno, más piedra por aquí, no se ve Esto también lo podemos quitar, que eso era para cuando íbamos a cazar los jabalíes Aquí hay una piedra No creo que vaya al pantano hoy, Saúl, porque... Entre que hago la casa y demás va a durar bastante tiempo Y luego el prepararme para ir al pantano Así que no te preocupes, mañana vamos al pantano y lo ves Tú pásalo bien con los amiguetes Venga, chao, chao, pásalo bien A ver, a ver, a ver... No, 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 no... Alisamos un poquito Ahí yo creo que nos hemos pasado un peli Che, aquí sí Bueno, picamos un poquito Y listo Aquí también Y ahí otro poquito Vale, vamos a levantar aquí Vale, vamos a levantar aquí Aquí hay unos pequeñitos agujeros A ver, cogemos madera Y vamos a poner el suelo de esto Vale, pues espacio sí que va a quedar Y luego en esta esquinita de aquí puedo poner, por ejemplo, lo que es el huerto Y en la otra esquina del otro lado puedo poner el corral de los jabalíes Va a quedar bien, va a quedar bien, ya ves No sube, ¿no? Aquí sí, pero aquí no Entonces aquí hay que subir un poquito Y ahora bajarlo Vale, ahora sí Seguimos construyendo Aquí hay un agujero Aquí hay un agujero Y piedra no hay Aquí no Aquí Madera hay un poco Vale, ahora sí Unas vidas Unas vidas Bueno, aún queda un trozo por delante bastante grande Bastante grande Uy, que me caigo Allanamos un poquito Y ahora el tema de construir la muralla Ahí Digo, joder Encontraba la muralla Madera Si está dañando la madera Por la lluvia Pero bueno Luego ya cuando esté bien tapado y demás No, no pasa nada Vale Vale, ahora sí va bien Por fuera más o menos también Ya tenemos un 25% más o menos De lo que es solamente la parte del suelo A subir nivel Coño, qué susto Tomado Así ya no molesta El portal Lo vamos a romper ¿Qué nombre tenía? Hombre Pantana Ok Portal, portal Lo ponemos aquí temporalmente Pantana Vale Vale Alisamos un poquito Aquí hay que poner un poco Ahí está en 10 niveles Supuestamente Y aquí también Vale Vamos a picar aquí Y así vamos preparando Lo de La entrada del barco Vamos a picar aquí No Vamos a picar aquí Vamos a picar aquí Bueno ¡Gracias! Ahí, hasta que no se ponen a nada, aunque seguiré picando. ¡Gracias! 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 Ahora le están pegando al barco. ¡Qué manía le tienen al barco! A ver, ¿dónde estás? Que te he escuchado. Ahí está. Y allí yo creo que voy a tener que quitar un poco tierra. A ver que regenere... Saca el pico, ahí dale. Muy bien. A ver que nos caemos. Ahí, pica ahí para abajo. ¡Uy! No he picado. Ahora... Ahí está. Un poquito mejor que buscarle picar demasiado ahí. Es una salida a lo mejor. Donde parece que queda... ¡Ay! ¡Ay! Que me quedo sin... Sin esta mira. Y me ahogo. Aunque ahora seguro que voy a poner aquí tierra y se va a volver a liar. A ver, mira más. Una cerilla. Hello pajarilla. Vale. A ver, sabía yo que al poner tierra se iba a volver a liar. Se iba a volver a liar. Se iba a volver a liar. Bueno, esperemos que entre bien el barco. Esperemos que entre bien el barco. Joder. Está un pelín salió el piquito ese. Pero bueno. Vamos a picar por aquí. Espérate, porque ahora hemos picado demasiado. Es que es como los trozos que se rompen no son muy grandes, son muy pequeños. Vale, falta piedra. Falta piedra. No sé si tengo aquí piedra. Por aquí no. Por aquí tampoco. Y por aquí tampoco. Pues nada, vamos a picar un poquito de piedra. Joder, con el jabalí Aquí hay piedra Otra por aquí Vale Hoy nos vamos a pasar el día, me parece a mí, picando piedra y talando madera, ya verás Pero bueno, por lo menos tenemos un buen sitio Porque aquí, la casa donde estaba, estaba muy lejos de las tres zonas de bosque Y también habrá que buscar el vendedor Que era el que vendía el cinturón El vendedor sí o sí hay que encontrarlo, como sea A ver si por las mañanas, mientras farmeo y demás, lo encuentro un día explorando un poquito Y así ya por la tarde Lo tengo para que lo veáis y salir Vale, ya tenemos un poquito más de piedra A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos Vale, de aquí son cuatro también Construcción cuatro Se está haciendo de noche, vamos a ir para allá Y que se haga de día otra vez Y aquí estamos, nos llevamos piedra de aquí Para aquí por la zona algo de piedra Así que había Vaya padre, se van a llover Vaya padre, se van a llover Sí, se me va ¡Gracias! Hasta 300 kilos tenemos para cargar un poquito, con lo menos 4 o 8 más. Uy, que ya no hay más. Mira, puedo tirar la madera y me cojo la piedra. Sí. Uy, que iba para los hornos. Para los hornos no hay que ir. Aquí. Una vez que termine la parte trasera, que es lo más complicado. Luego ya la parte de adelante va mucho más rápida. Aquí hay que poner un poquito de tierra. Uy, ¿qué pasa? ¡Ah, que se ha roto! Bien, por aquí. No tenemos esto tapado. Y... madera... bueno, madera tenemos por aquí. Vamos a taparlo en un momento, provisionalmente. Y seguido voy sobrecargado. Y seguido voy sobrecargado. Y seguido voy sobrecargado. Sobrecargado de piedra. A ver si me deja reparar. Que está expuesta. Vale, ya por dios. A ver, ahora. Ahora sí. Listo. Así nos ahorramos los viajes a... a la otra casa. El 8. Luego habrá que reparar toda la madera, pero bueno. Lo que pasa. Esto por ahí. Uno más. Vamos a dejar la madera, cogemos piedra. y seguimos subiendo a terreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vale, vamos para allá, hay que más piedra para luego, y será por mi ser madre mía, por lo que... le he dado con el pico en vez de con... con la porra, con la maza. Mira el cielo porque... que a gusto está ahí. Mira, mira, quédate ahí. Si está a gusto no le vamos a molestar. A ver si se tapa ya el agujero ese. No, no se tapa. Vale, ahora sí parece que se ha tapado. Un poquito por ahí, otro poquito por ahí... Pero, vamos a intentar hacer primero lo de la muralla. Vale, ya por aquí no creo que haga mucha más falta alisar el terreno. Ay, que despacito va esto. Pero bueno, poquito a poco. Cuando quede terminado yo creo que va a quedar bastante bien. Va a merecer la pena el trabajo que ha costado. El pantano aquel lado lo tenemos. Se ve desde casa. Aquí hay que poner más piedra. Aquí también. Y ya aquí. Y ya por lo que veo. Más o menos está terminado. No, a ver. Sí, eso parece. Mira que hay piedra. Ya que la vamos a cerrar por aquí. O al menos nos la llevamos. No te vayas. Bueno. Está apagando pequeños agujeritos. Aquí habrá que picar. Y por aquí también. Ok, listo. Madera y piedra. No, de piedra ya no creo que haya que subir más. Hay que picar. Tiene que picar. Es que se hace de noche otra vez. Vale, vámonos para casa que si no nos vemos un pimiento y ahora venimos. Gracias. Listo, no sé si llevarme más piedra de aquí de picar. Yo creo que no. No, no me va a llevar más. Si ya para lo que queda de igualar el terreno ya no va a hacer falta mucho más. En todo caso empezaremos a picar por fuera. Vale, ahora nos ponemos con la madera, piedra por adentro, madera para afuera, más madera. Vale. 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 Aquí está bordeando pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es que si ponemos un poco seguro que se va, yo creo que así está bien, por mucho que borde un poco. Ahí es que se empieza a subir, parece. Venga, viene aquí, tienes ganas, todo feliz. Aquí picamos un poquito y aquí también va a hacer falta. Ahora le pasamos un poco al cepillo y listo. Gracias. 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 Qué rápido se acaban los arándanos y las fresas Madre mía, 10 minutos que duran nada más Esa tierra está un pelín más elevada De hecho la podría pecar un poco Y ahora la he igualado A ver, ahora es mucho mejor Mira, aquí también está un poquito elevado Pero bueno, ahí ya no se nota tanto Vale, perfecto Ya tenemos por aquí Esto, de hecho la puerta la podríamos poner aquí mirando para allá No hay madera Maderita Vale Iba a decir, ¿qué pasa? Que no hay madera Pero sí ¿Por qué no lo detecta ahí? ¿Será por la altura? Anda, sí, la trompa se va a sirvo Así me deja escotruir tranquilamente Hablando de piedra Picamos la piedra Tentando de piedra Ok, ya está. A ver, quitamos esto. Vale. A ver, ahora. Oye, ¿por qué no lo pone? Si le voy a poner la altura que hay aquí atrás. Oye, ¿por qué no te quieres enganchar? Bueno, ahí. Bien. Pues listo. Ya tenemos la muralla terminada, así que ya podemos empezar con la casita. Madre mia, una hora que nos hemos tirado alisando el terreno. Lleva tiempo, sigue, lleva tiempo. Vale, aquí lo que quería hacer... vamos a coger madera, maderita... ¿Por qué se mueve tanto el barco? ¿Iba a volar un bicho de lado? Bueno, pero no, no se ve nadie. A ver, primero unos pilares... Pilar por ahí... Y el desembarco va a ser aquí adelante... ¡No, no, no, no! Vale, eso por ahí... Anda, que el ciervo donde se ha caído... No tiene otro sitio... ¡Pobrecito! Vale, vamos a poner paredes... De hecho, aquí todo lo que requiera... Aquí vamos a poner la cocina... Aquí no hay madera... Pues nada... A ver... Esto aquí hay un poquito... ¿No se puede quitar? Ah, que el pico está roto... Bueno... Ahora cuando volvamos a casa lo arreglamos... A ver... Hay que activarnos los gusarios... Y talamos un poquito más rápido... Ok... 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 Poco a poco se va viendo el sol en la zona, como no va viendo tanto árbol, hombre es Un buen idioma, ¿qué tal? Bien, aquí andamos, Ilu Yo recién ayer pude conseguir el balance, ah ya, ¿ya estás jugando al Valheim? Bien, bien Me imagino que ya habrás matado al primer boss y estás cogiendo bronze y demás para mejorar la armadura e ir a por el segundo Uy, ya no cabe más, vamos a vaciar, vamos a aprovechar los dos minutos que quedan de seguir talando ¿No te dejó matarlo otra vez? ¿Y eso? ¿No tenías las cabezas? ¿O simplemente le dabas y no te dejaba? Creo que se podrían matar más de una vez, pero vamos, ahora mismo no estoy seguro, me hace A lo mejor es que ahora solo se puede matar una vez, no lo sé O hay que esperar un tiempo, a lo mejor si fuiste rápidamente a volverlo a matar, había que pasar un tiempo O sea, yo es que la verdad nunca me ha dado por volver a matar al mismo boss Yo me imagino que para si solo quieres enseñar a alguien y demás, pues joder, sí que te podría dejar el matarlo otra vez Y bueno, ¿qué te está gustando o cómo lo ves? Pag, sal de losangos Cag, sali de losangües Se ha acabado ya lo de... el buffo. Vamos a parar de talar. Está bien, ahora al principio cuando vamos por el tema del primer boss o el segundo boss es bastante facilito, pero ya cuando empiezas a ir al pantano allí enfrente ya la cosa cambia bastante, ya se empieza a poner más animada. Ahí es donde empieza la diversión en el pantano. Sí, el mapa parece infinito, es un planeta entero. Pero hay que tener cuidado porque si llegas al borde del mapa hay una cascada y te caes en la cascada y te mata y no puedes recuperar lo que llevabas. Y por los bordes del mapa hay unos biomas que no están aún implementados que serán los biomas que más adelante. A ver, aquí seguimos poniendo paredes... Falta... ah, falta madera. Será por madera. Aquí podemos guardar esto. Madera por aquí. El mapa es bastante grande, la verdad. Que luego en toda la partida no creo que lo exploren entero, pero sí que... Sí que es bastante grande, sí. Vale, ahí va a ir la hoguera, el caldero... Y luego por aquí al lado irán los cofres y demás. Aquí vamos a poner media pared para que se acabe un poquito el barco. Y aquí ya que estamos pues podemos poner... o lo dejamos así tal cual. Bueno, lo dejamos así por el momento. A ver cómo van las maderas arriba... así. ¡Eso no! Toma la vuelta. ¿Este que tengo yo aquí dices? ¿Tú ya te has hecho los barcos también? Ya te hiciste el segundo igual que ya. Sí, la verdad es que se nota la diferencia con el primero. Yo el primero no lo llegué a hacer porque no me gusta mucho. Y aparte que no puede salir a mar abierto porque se controla muy mal. Vale, eso por ahí. Vamos que se haga de día. Ah, el cobro y el extraño. Joder, ya tienes cuatro casas. ¡Qué vicio tienes! No sé, al final irás mucho más rápido que yo. ¿Qué tal pues? Dos o tres horas al día. Ah, bueno, pues tampoco he jugado tanto. Yo pensé que habría jugado más. Las has aprovechado. Esas dos o tres horas no te has quedado mirando al cielo. Las has aprovechado. Sí, luego de... después del directo me... si eso me meto y me lo enseñas. Ah, jolines. Esta mañana ha habido tormenta un par de veces y me he quedado mirando al cielo a ver si lo veía. Mientras empezaba a hacer un poquito esto de la... de la planta baja de la casa. Y nada, no lo he visto. Ya en anteriores partidas sí lo había visto. Pero... quería verlo otra vez de nuevo. Había tormenta, miraste al cielo y pasaba por encima del cielo por allí. Ahí galopando en... en el carro. Que nos traje en el carro. ¡Milto! Seguro al cielo. Tampoco. ¡Adiós! ¡Sí, no! ¡Sí! Creo que luego por arriba se va a ver esto, que mal, bueno ya veremos a ver como la apañamos. Así me quedé un rato mirando al cielo y cuando me pasaba por ahí estaba por ahí apareció. Dijiste, míralo, míralo, ahí está, ahí está, saludos. Vale, vamos a poner la hoguera que la hoguera pedía. Ah bueno, espérate, la hoguera se hace en el inventario. Aquí, cinco de piedra. ¿El monstruo del mar? ¿La serpiente? Sí, la serpiente se puede cazar. De hecho hay una forma de cazarla porque si la matas en el mar, los materiales que te sueltas se caen al fondo del mar y no los puedes lotear. Entonces la matas para nada. Lo que tienes que hacer es coger y con un arpón, que vas a quedar mucho más adelante en el juego, la enganchas y te la llevas arrastrando en el barco. Te la llevas a una playa y en la playa la metes para dentro de la tierra y te pones a pegarla dentro de la tierra hasta matarla. Y así cuando se muere, los materiales no se pierden. Porque si no es un caos no se puede coger. Y va a coger yo, que iba a coger. Ah sí, algo de piedra. Esto por ahí. Y esto ya que estamos lo quitamos también. De hecho el caldero... El caldero... Vamos a coger el caldero de la otra casa. ¿Has probado a coger javelis? Ahora que los estoy viendo aquí me estoy acordando. Ah, rea, que no puedo llevar el extraño. Es verdad. Pues me tengo que dar un paseíto en barco. Lo llamaste al jabalí el sangrador. ¿Y eso por qué, pobrecillo? Vaya nombre. Lo llamaste al jabalí el sangrador. Ah, sí. Al principio te odia y te pega y de todo. Y luego va y te pide... Te pide que lo alimentes. Desde luego... Vaya... Vaya ejemplo. Vale. De momento la cocina. Vamos a poner unos cofres. Decoración. Un cofre por aquí. Otro por aquí. Falta lo de fermentar, que lo pondremos aquí en la esquina seguramente. Bueno. De momento... De momento así va muy bien. ¿Aquí qué vamos a hacer? Esto hay que hacerlo más pa'lante también. Bien. Aquí falta mucho por hacer. A ver... Madera. Ahí. Dices que tienes cuatro casas. ¿Dónde las tienes ubicadas? Una en planicia es que la inicial. Otra en el bosque oscuro. Tened. Una cerca de los trolls, que es el bosque oscuro, y el estaño y el cobre. Y tengo otra cerca de las catacumbas. ¿De las catacumbas te refieres a ese bioma que hay allí en frente, el del pantano? ¿De las catacumbas te refieres a ese bioma? Estaba pensando que suelos triangulares no hay. Entonces no puedo hacer lo que yo quiero. Uno, dos, tres, cuatro... ¿De las catacumbas te refieres a ese bioma? ¿De las catacumbas te refieres a ese bioma? El barco son una altura más. Esto ya lo podemos quitar. Ahí va la entrada. Vale, aquí vamos a poner una puerta, pero de estas grandes. Madera no hay. Vale, pues ahora, toca talar. Vale, vale. Y al segundo boss ya lo has matado al sabio o estás preparándote para matarlo? Uy, eso es piedra. Uy, que me he pegado por la espalda. No, 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 no. Bueno, poco a poco vamos limpiando el terreno. Se ha acabado ya la mora, la fresa se va a acabar en breve, la zanahoria también se ha acabado. No, no, no. No, 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 no. Ese árbol se ha quedado un poco, un poco extraño. No, 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 no. Estamos llenos, vamos a vaciar. Vale. Ya ha acabado la fresa. El extra está a punto de romperse también. Habrá que volver en cuanto se haga de noche. Volvemos, reparamos. Maderita, maderita. Parece que se coge mucha pero luego realmente te dura casi nada. No, 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 no. No, no, no. Otro. Ya se va viendo más tarde. Estamos llenos otra vez. Y el buffo ya se va a acabar, así que paramos de tardar. Vale, aquí abajo ya está esto. Y aquí va a poner una puerta. Que de hecho a lo mejor tengo que quitar lo de abajo. A ver, si lo quitamos, no se ve. Ah, si es mejor. Si. Aquí unos pilares en la esquinita. Eh, que me equivoco de vuelta. Y aquí en la puerta podemos... A ver, paso a otro, a ver como queda. Tampoco se aprecia mucho que digamos. A ver. Un poquito, pero no se aprecia mucho. Sube, súbete. Ahí está. La puerta no es de dos alturas, claro. Aquí falta media pared. Aquí abajo. Aquí abajo. otro por aquí. Mira, aquí falta un pilar. Ahora sí. Así sí, ha quedado mejor. Vale, no sé si hacer aquí la escalera para el piso de arriba o hacerla aquí, justo en la entrada. Yo creo que la voy a hacer aquí, que si no hay en la entrada, a lo mejor no queda tan bien. Luego el tema de las ventanas. Eso ya el próximo día miramos a ver. ¿Dónde ponemos ventanas? ¿Dónde no? Porque como no sé dónde voy a poner los... las mesas y tal. Vale, y ahora aquí tenemos que hacer una escalera. Desde aquí, por ejemplo, llegará. Sí, sí. Vale, esto es para el piso de arriba. Aquí la chimenea. Sí. Sí. Vale, y aquí hay que poner... eso. Uy, no tenemos madera. Vamos a por madera. De hecho, podríamos hacer aquí una cama. Y no tengo que andar yéndome a dormir allí. Estoy todo el yendo para allá, yendo para allá, yendo para allá. 8 de madera. 7 de madera por aquí. Y por aquí más. Y esto lo podemos poner, de momento, en la cocina. Que es la única habitación que está hecha. La cama necesita... Caguin. Te vas a poner ahora con la tontería del techo. Jolines. Cuando no es una cosa, es otra. Los esqueletos de fuego. Eh... Pero eso es en el pantano. Tú dices unos bichos que son de fuego. Que son los... los... eh...vues... eh...ésluший... Bueno, es lo del Corazón. Se llaman como estos del Corazón. Vamos a ver. No me mataron, pero que julepe me pega Tú dices los que están ahí enfrente, ¿no? En el pantano, en los árboles esos de ahí enfrente Que aparte de haber esos esqueletos de fuego Que tú dices Hay de soldados así Llenos de grasa Que hay babosas Hay sanguijuelas Y hay unos monstruos que son árboles Sí que los encontré Creo que eso es lo que dices de los esqueletos de fuego Los encontrastes explorando islas Esqueletos de fuego Explorando islas Yo creo que va a ser eso Que va a ser En el pantano A ver que giramos Día 73, sí ¿Tú por qué llevas? Por el día 90 Entonces llevas más de dos horas al día Llevas cuatro horas al día Si ya te lo decía yo Que ibas más adelantado que yo Ya me sonaba a mí que Que para tener cuatro casas Si que te habías pegado una buena paliza Vaya, se ha roto el El martillo Y ahora no podemos construir Hay que ir a la otra casa Si tú en cuanto ves que se Empieza a atardecer y demás Y estás en casa Te duermes Y nada más El que se hace de día Sales a farmear Yo también hago eso Y eso que yo juego Por la mañana juego Un par de horas Y tengo tiempo Y por la tarde Otro par de horas En el directo Así que tú también Estás pegando un buen vicio Esto ya por aquí Y esto aquí Vale, está todo reparado Sí No me tengo que llevar nada No Ah, claro Que juegas un poquito Antes de dormir Porque tienes que estudiar Y trabajar Eso es lo importante Vale, estábamos por aquí Vamos a poner Unos muros aquí Y empiezan para enganchar De aquí arriba Bien, vamos a poner De materiales más Un poco escaso ¿Qué te hace falta Cobre, estaño y demás Para hacer bronce? Ah, corazones Bueno, eso es ir poco a poco Buscando mazmorras Y ya está No, no es complicado ¿Qué tal las mazmorras Del borde? ¿Se ha salido algún espectro O algo? Sí, me imagino Sí, me imagino Si, me imagino Sí, me imagino En el pantano En ese de ahí Hay fantasmas Por la noche También Pero esos son Bastante más duros Que los Que los de la cámara Vale, aquí Vamos a De madera De madera Estamos tiesos No, sí Casi Casi tiesos No, sí No, sí No, sí Vale, venimos por aquí, subimos, ok, por esto ya está hecho, aquí podemos poner medio techo, bueno primero ponemos techo entero aquí, en este lado, en este de aquí también, y aquí ponemos medio. El primer fantasma, los de ahí de las mazmorras del bosque no es que haga mucho daño, pero los del pantano sí hacen un buen pellizco, lo que pasa que ahora en el pantano, yo cuando jugué la primera partida no había unos monstruos que son los Ent, que son los árboles, y han puesto unos árboles enormes que te atacan y miren 4 metros de largo por 4 de alto, son enormes los árboles esos, madre mía. Aquí no sé si se hace. Esto se va a quedar un poquito corto. Y luego no sé si los accesorios van a llegar desde aquí hasta allí. Supongo que sí. No sé, creo que a esto le podría haber puesto una pared más aquí por lo menos. A ver, tres. Bueno, ya que está hecho, ya nada. Bueno, ya veremos a ver cómo nos apaña más. De todas formas, cómo se pueden colgar cofres. ¿Y al segundo bot le has matado? ¿Al sabio? De hecho este... Vamos a ponerlo también en medio. Prefiero seguir consiguiendo materiales. La armadura, ¿cómo la llevas? La llevas mejorada ya al nivel 3 y demás. El casco y todo eso. El arco es el arco de leña, que se puede hacer por el momento. A ver, que pongo aquí en las esquinas. Bueno, por el momento, lo que podríamos ir haciendo es ir colocando unos cofres. Los cofres y demás. Las mejoras del banco de trabajo. ¿Qué más? Ah, la habitación arriba. Vamos a hacer la habitación. Bueno, tienes todo fabricado. Lo único que te falta es mejorarlo. No, no va mal. Eso como tú dices, ahora en vez de explorar tanto, como ya se explora mucho y tienes un montón de casas por ahí dispersas, ponte a farmear materiales y listo. Eso lo mejoras rápido. Pues lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. Mañana por la mañana me pongo a farmear. Y así para el directo de mañana ya tenemos cositas preparadas y tal. Lo dejamos aquí, que hemos hecho bastante. Hemos aplanado el terreno, que hemos tardado una hora. Y de la casa hemos hecho ya un buen trozo. El barco, que por ahí anda. Todo bien. Vale, pues si eso te voy a comer algo que tengo hombre y ahora en 10-15 minutos, si quieres, me enseñas tu casa y demás. Lo que llevas avanzado. Bueno, ahora en 10-15 minutos te hablo por Discord. Chao, chao, chicos. Chao. Chau. Chao. Chao. Gracias por ver el video